A veces viene derecho Ni por dentro ni por fuera Ni te vayas por el lado Lo que pasa a mi caída Es que todo está por debajo A veces viene derecho Y tú lo notas virado A veces viene derecho Y tú lo notas virado Como el aceite y el agua Juntos y lo acompañados Si la mato tú le metes Ya sabes el resultado A veces viene derecho Y tú lo notas virado A veces viene derecho Y tú lo notas virado Tratando es como se guisa Y ese es un viejo refrán Si metes la mano cuida Que no te vayas a pesar Oye A veces viene derecho Y tú lo notas virado Y tú lo notas virado A veces viene derecho Y tú lo notas virado Fuega blanco Bien firado Quedó blado La fuerza monja Blanco Endereza esa ballestilla Ay se le mongó Y tú lo notas virado A veces viene derecho Y tú lo notas virado A veces viene derecho Digo yo Y tú lo notas virado No te pares si no hay fuerza Y aquí todo se ha doblado A veces A veces viene derecho Y tú lo notas virado Que tú lo notas virado Es que el flaco Se me ha debilitado A veces viene derecho Ay Y tú lo notas virado El florero de mi pana En la calle se ha rajado A veces viene derecho A veces viene derecho A veces viene derecho Y tú lo notas virado A veces viene derecho Y tú lo notas virado Y tú lo notas virado